Hola amigos y bienvenidos a otro episodio Unboxed, aquí en los estudios VaperDNA. Ahora estaremos mirando un producto nuevo de E-Leaf, es el Ice Take Pico Baby. Introducción. Esta unidad está muy bonita, cae muy bien en la bolsa, la batería le puede durar todo el día, tiene una batería de 1050 mAh y da 25W de poder. Esta unidad viene con el tanque GS Basal, es un tanque de 14 mm que tiene una capacidad de líquido de hasta 1.8 mililitros, la unidad tiene una conexión magnética que esta bien fácil para ponerla para atrás y sacarla, ajustar su aire y para atrás, el tanque se llena por abajo, removiendo la base de abajo, llena su líquido y se pone para atrás. La unidad se carga con un micro USB. Esta unidad la puede cargar en el bolsillo todo el día sin ninguna preocupación, tiene un anillo que le da vuelta y laquea, y da vuelta otra vez y deslaquea la unidad. La unidad tiene una luz indicadora, que depende de su porcentaje de la batería, se prende y se apaga en diferentes modos. En la caja encontrará un cable micro USB, un anillo para su tanque, una resistencia extra, y sellos para el tanque y la boquilla. Todo en todo, esta unidad es muy bien para cargarla todo el día, esta chiquita, la puede cargar en su bolsillo, en su mochila sin ningún problema y viene en diferentes colores. Bueno amigos, gracias por mirar otro video Unbox. Si les gusto el video, no se nos olviden darle un like y suscribirse a nuestra pagina para mas videos. Y si no se quieren perder el proximo video, no se olviden prender sus notificaciones. Hasta luego amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!